¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos al último capítulo de SkyBlog. Estamos con el señor Patas de Bola. ¡Ah! ¡No me tires, güey! Pues sí, yo brinqué, cabrón. Aquí su camarada MinToonToon, señores. No, pero haz bien la presentación, hazla bien porque es el último capítulo, güey. ¿Qué onda, mi gente? Aquí su camarada MinToonToon, también es el nuevo video. Ahora sí me salió, güey, a huevo. Oye, carnal, checa los complejos de nuestros monitos. También barbones los hijos de la verga, güey. Ni tú ni yo tenemos broma en la vida real. Es nuestro sueño. Cállate, güey. Nadie se va a dar cuenta. A huevo, raza. Aquí se acaban los traumas. Y salud, raza. Me estoy echando una chilita. Yo estoy tomando agua, güey, porque me estoy purificando para el chupestrino, señores. A huevo. Después de tremenda intoxicada, güey. No mames, güey. Que según dicen las malas lenguas, Neto, alias Mr. Gaming, te va por ahí a hacer reto de la canela. A huevo. En vivo. ¿Será cierto eso? Lo verán el sábado, raza, en el chupestream. Que quién sabe si este capítulo lo saquemos antes del chupestream. No mames. No, tiene que salir, güey. Tiene que salir, si no, a la verga. Bueno, ¿qué más? Como es el sábado, el chupestream, al ratito, señores. A las nueve, hora del centro de México, es el chupestream. ¿O no, carnal? A huevo, a huevo. A huevo. Que salga el pinche sábado, para que la raza se acalambre. Para que sepa lo que se atiene. Y bueno, carnal, pues hay que ir a alborotar a tus mayates. Espérate, ¿y ahora yo qué hago? ¿Dónde me quedo o qué? ¿Adentro, afuera, medio? Adentro, ¿no? Adentro. Ok, alborótamelos. Ay, güey. Yo nomás voy y te les pico, güey. Lo bueno es que siguen respondiendo ayer en esa madre, ¿eh? Para esa pinche lita es la mamada, güey. Ay, y se están cayendo. ¡Ah, la verga, la verga, güey, 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 move, 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 bitchy, bitchy, move. Get off the way. ¡Ah, la verga viene! ¡Ah! Tom, tom, ayúdame. ¡Atácalo, atácalo! ¡Ah! Me mataron, tom, tom. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Bueno, está bien, está bien. Dejó una pepita, dejó una pepita. ¿Quieres que teje la pepa? ¡Ah, güey! ¡Sucio! Mira, acá hay un hijo de su puta madre que le voy a partir su madre por la ventana. ¿Qué haces aquí, güey, chinga madre? ¡Uh, mira qué madre! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, yo aquí estoy en el techo, güey, los cocoreos del techo. ¡No me dejaron pepitas, güey! Ahí hay una, ahí hay una, güey. Yo estoy viendo pepitas. Vamos a matarlos a todos. Hay dos pepitas, dos pepitas, güey. Ya no me sale nadie aquí, güey. Aquí yo estoy viendo puto. Ahí está. Te digo, ¿qué me parece esta madre, güey? Como el pinche Glory Hole, güey, aquí. Jamás le saco la puntita. Sí sabes qué es el Glory Hole, ¿no? Sí, güey, sí, el hoyo del baño. Dígame qué coño nos ha salido. Explícale bien a la raza. ¡A la verga! Ahí está tu primo. Ah, güey. A ver, deja que se venga aquí al Glory Hole. Marranito. Explícale ahí a la raza qué es el Glory Hole para los que no saben porque hay gente que nos ve que es menor de edad que no creo que sepan qué es eso, ¿verdad, raza? Antes, cuando yo era pobre, trabajaba en el Glory Hole. Me prostituía, ponía a mi pinche camotote en el hoyito. Ah, güey, güey. ¡Ay, me van a matar otra vez, güey! Pero, güey, quédate, quédate, para que le perdi su madre. Ven para acá, pinche marrano. Espérate, güey. Tengo hambre, espérame, espérame, espérame. Dame de comer. ¿Por qué no vienen acá, güey, a la pinche ventanita del amor? ¡Viste, zombie! Nada, pendejo, güey. Se subió... ...para arriba. ¿Está en el techo? Sí, güey. Está bailando, lejos. Ya se cayó, güey. Ándale. Está por la ventana. No te voy a matar. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, zombie? ¡Ah, la verga! Está en la otra ventana. No, pero sí ya se cayó el pendejo. Bueno, más bien lo tumbé yo. Ey, toma, ey, toma, carnal. Espérate, tontas. Yo estoy aquí arriba. Me dejaron otra pepita, güey. Otra pepita. Échala, métela, métela ahí, métela ahí. A ver, güey, güey. A ver cuántas pepas podemos agarrar. Mira, ahí voy a ir a traer más güeyes de estos. ¿Qué onda, hijos de la verga? Tráemelos aquí para la ventana, güey. Para el glory go. ¡Ah, verga! ¡Se dejaron venir! ¡Ah, la verga! Este güey saltó, güey. ¡Ah, ya valí, verga! Bueno, pero ahí están, güey, alborotados. Pues vengan. ¿Qué pedo? ¿Ya te chingaron? Me partieron la madre de un putazo, güey. ¡Ta madre, Rosa! Como no tengo cama... Ay, güey, salí aquí a los matojos, güey. Bueno, tal vez... Tal vez si necesitamos un poco más de capítulos para terminar esto. Sí, güey, no, nada. Me van a hacer espadas, güey. Yo no voy a ir ahí pelón, güey. Puta, me estoy quemando, güey. Sí, aquí ya supuestamente tengo que salir. Yo te lo voy a partir su madre a esos güeyes, vas a ver. Güey, esa es la pinche actitud, carona. Güey, chingatelos a la verga. No, mames, güey. Me salieron todos aquí. Aguas, 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 aguas. Mete, mete. No, no, ni llegué, güey. Ya están todos ahí en el caminito, güey. ¿Están en el caminito? Sí, güey. O sea, que tienes que ir preparado con una espada. Mínimo yo, chuna, güey, nomás. Ahí estoy, ya estoy preparado. Mira, aquí. Ahí te dejé en ese bol para que te hagas una espada, güey. Es como raza. ¡No, mames, me tumbaron! Ya, ya menos se mueren. Ahí está, güey. Tengo cuatro ahí, güey. Ten cuidado. Pote, es que están por los dos lados, güey. ¡No, verga! No, mames. Con el cerderío, güey. ¿Qué hay ahí? Ay, raza. Otro trago para la cerveza, para el valor. Mames, güey. No, no puedo. Ni las manos metí, güey. Ay, Dios mío, ayúdanos a matar esta bola de cerdos. Es que sal para el otro lado, güey. No salgas para el pasillo, güey. ¡Érate, muérete, hijo de la verga! No, güey, estoy adentro, papá. Estoy adentro. ¡Tále adentro para acá! ¡Tále adentro para acá! No, pues ya se venía. ¡Ah! Espérate. No, ya valí. Verga, ya hay dos pepitas allá afuera, güey. ¡No! Todo un meca ahí. Está madre. No, desperfecto del skyblock, del respawn. No, es que yo me acosté en la cama, güey. ¿Tú te acostaste en la cama? Sí. ¡Qué culero! Te quité tu responde. No, ya valió, verga, raza. Bueno, metí, estamos aquí unos minutos. Ah, güey, ya aparecí. Ah, güey, aquí, aquí, aquí encontré una pepita, güey. Según ya había dos pepitas allá atrás, güey. No, no, tengo tres, tengo tres, tengo tres, tengo tres. Excelente, carnal. Pues ve y échalas. Ya, qué huevo, puto, es lo primero que voy a hacer, güey. Ok. Catorce, papá, llevamos catorce. Déjame hacer una mesa de crafteo, güey, porque no sé qué pedo, cuántas pepitas necesitamos. Y si para la otra traemos piedra también, güey, porque puta madre, güey. Estaría bueno, ¿para hacer espadas? Sí, güey, aguanta, te voy a traer unos al pinche glory hole, güey, aguanta. A ver, a ver. Ay, el lingote sí es con nueve. Sí, sí es con nueve el lingote, güey, verga. Bueno, ya tenemos un lingote, raza. Marranito, ¿dónde estás, pinche marranito? Ven, 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 puto. Nomás pícale el culo para que ves cómo te dejan venir. Huevo, maté uno, maté uno, pero no me dio nada, carnal. Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí hay otro, aquí hay otro güey a la vuelta. Le veo las patrullas. Ahí está. A huevo, me dejó, me dejó un granito, me dejó un granito. La madre, carnal, si tuvieras espada de oro, te confundes con esos güeyes. Por el skin, güey. ¿Oh, por el skin? Sí. Aquí estoy, putos. ¿Me los vas a traer al Glory Hall o qué? Pues es la idea. Ok. Pues nos va a volver a ir igual, güey, eh. A la verga. El capón. No, se traba el capón, le cierra la puerta. No mames, pinches, güey, brinca, güey. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, pero no vienen al Glory Hall, güey. Mátalo, mátalo. No mames, güey, te metes de verga, güey, no mames. Les metí la verga, güey, a huevo. Les metí la verga, güey. Tú metes de la verga en lo que me mete la verga, el pinche responde al mundo. Espérate, espérate, espérate. Ok, ya tenemos ocho, otra vez. Ok. Ok. Esto, esto, esto es verdadero, Raza, es nada de trampa. Aquí estamos pertiéndole la madre, eh. Estamos batallando, Raza. No mames, güey, sí, 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 sí. Sí, güey. Sí, ahí me dejaron otro, ahí me dejaron otro granito, güey, no, bueno. No, güey, no. La verga. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, carnal. Protégueme, protégueme, voy a dejar los granitos. Quítate, quítate, quítate. Dale, pinche marrano, me mató, güey. Ahí está, pero dejé los granitos, vale, madre, no hay pedo. Bueno, bueno, bueno. Muérete, pendejo. Ah, ande, culero. Sáquese a la verga. Voy a cerrarla aquí, güey, lo que me recupero, güey. Oh. Y no me dejó ni madre. Pero no hay pedo. Pero bueno, recuperé tu espada, güey. Una piedra, otra espada. Carne de zombie. Madre santa, raza. Ahora yo los voy a traer a los putos, a ver si muy chingones, güey, a ver. Órale, pinches marranos. A mí se me hace que es más fácil que te los jales acá al techo, güey. O sea, desde el techo les doy, güey. Ah, la verga, vienen, vienen, corranos, abusados. Métete, métete, métete. Verga. Métete, güey. No tuviera pelos, verga, porque. Métete a la casa, métete a la casa. No, verga, se la estoy perdiendo a su madre. Se la perdí, se la perdí. Aguas, aguas, aguas. Ese güey, ¿por dónde se cruzó? No mames, ese güey se parece al de las olimpiadas, güey. ¿Cuál güey de las olimpiadas? No, güey. Pues para ver, es que brincan, güey. No mames, güey. No mames, estamos trayendo de cerditos en cerditos, güey. Y acabamos con el cerdito, recién lo que alcancemos, no mames. Mira, mira, te lo voy a partir su madre, güey. Aquí en vivo en directo. Toma, güey, toma. A la verga, güey. Mira. Botoneros, pita. Me dejó un granito, güey. Aguanta, ya no vayas por ahí, güey. A ver si respondían otra vez, güey. Let's go, let's go. A ver, por acá no hay más pepitas, luego dejan. Tiradas, o le pedimos pepitas al magaumagacho. Ok, ya, ok. Tenemos nueve. ¿Cuántos lingotes necesitamos? Cinco, güey. ¿Qué era? No, con esos dos, güey. Y ya nomás matamos a estos. Me imagino que la repita. No creo que quieran ver tres capítulos como nos parten la madre, güey. Se cayeron los marranos, güey. Ya no nos queda uno. Fue lo que vi, güey. La madre. Trátelo, trátelo. La lucha del capón con el marrano. A huevo, ganó el alcapón y no dejó ni madre carnal. Así que, señores. Le doy el honor a Tumtum de hacer el último lingote de oro. A ver, a ver, pásamelo. Pero tú estás grabando, güey. Chíngase madre, yo lo hago, malto. Pues está ya dentro del baúl, güey, ¿no? ¿Cuántas pepitas tienes? Ya tiene nueve. Creo que son nueve, estoy seguro. Ah, son once. Once. Vale. Échatelo. Chíngatelo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ahí está. ¡A huevo! ¡A huevo! Y bueno, raza, acuérdense, si quieren ver el mapa explotar, ustedes ya saben, nomás nos dicen, háganlo en vivo y lo hacemos en vivo, ¿ok? ¡A huevo! En vivito y coleando. Y pues bueno, racita, muchas gracias por apoyar la serie y muchas gracias por verla. Espérate, mira, güey, respondieron dos cerdos más, güey. ¡Ira, güey, están saliendo un chingo! Ah, la verga. Bueno, raza, pues le seguiremos. Aunque sea un lingote más, chingue su madre. Un lingote más, órale, pues. Un lingote más, espérate, voy a dejar el lingote que tengo yo, güey, no me vayan a matar. No voy a valer, verga. Uno más, uno más, ok, nos hace falta... Güey, pero respondieron un vergo, güey. Sí, güey, es lo que vi, güey, y esa madre no fue trampa, eh. En vivo y en directo. Lo están viendo, raza, lo están viendo. No como el magacho, eh, que le cortaba. Ok, nos hace falta... Tengo dos para nueve, siete. ¡A huevo, carnal! ¡A huevo, voy mejorando, güey! Han aprendido en esta serie Skyblock Tutum aprendido matemáticas. A ver, tráetelos a los güeyes. ¡A la verga, viene, viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, muñeco de verga! ¡No mames! ¡Quítate, voy yo primero, güey! No, son un vergo, güey. ¡Primero mis huevos! ¡No me maten! La verga, se van a empezar a trepar, güey. Que este el alcapón batallando, mueran, putos. ¡Vente, tu tumba, ayúdame, güey! Van a tumbar, güey, si me toman ya valió, verga. ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Mira, aquí está, aquí está en la esquinita ya. Ándale, putos, ándale, a chingar su madre. ¡Y ya se me chingó la espada! ¡Pues la mano limpia, putos! ¡Mano alzada! Alcapón, nudillos de acero. ¡A huevo, puto! ¡No, tú no! ¡Ah, verga! ¡Ah! ¡Cabrón, matese, güey! ¡Salte, salte, salte! ¡Ayúdame, help! Ya, valió, verga. Ahí tiró una pepita, güey. ¡La madre, pinche, po! ¡A huevo, uff! ¡Oh, my God! ¡Uff, uff! ¡Y recontra, uff! ¿Qué pedo? ¿Cómo nos fue? Ya, tenemos cuatro, carnal. Faltan... ¿Faltan cinco? ¡Dame! ¡Son un vergo, güey! Bueno, lo bueno es que están apareciendo rápidos, pinche cerdos. ¡No, güey! Pinches marranos, culeros. Todo es cosa, raza, de que cuando le falten las cosas, recenle al mago magacho. ¡No, po puta! ¿Qué putesos nos están dando, pinches marranitos, güey? ¿Dónde la verga, güey? De la mega verga. Ahorita vengo, va a ser como los... ¡Qué pedo, pinche puerta culera! ¡Ah, la verga viene, güey! ¡Viene! ¡No necesitan ni provocarlos, güey! ¡Esos güey están calientes! ¡Me dejaron pepita! ¡Me dejaron otra pepita, güey! ¡Me dejaron otra pepita! ¡Va a dejar la pepita, va a dejar la pepita! ¡Vean de aquí, está atorado, está atorado este güey! ¡Aguántalo, voy a dejarlo, voy a dejar! ¡What's up, pichis! ¡La verga viene, 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 viene! ¡Me vienen picando el culo! ¡Tráemelos al glory hall! ¡Tráemelos, tráemelos! ¡La verga van a matar, güey! ¡A huevo, puto, ya no se sirve! ¡Ahí quedaron, va! ¡Ah, huevo, miren! ¡Es que eso es lo que teníamos que hacer, güey! ¡Dirginos al glory hall que te vieron! ¡Y de ahí ya nos salíamos! ¡A huevo, me dejaron una pepita, carnal! ¡Una pepita! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No, llevamos seis! ¡Nos hace falta tres! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡Ya me recupero! ¡Ahora te tengo que ir a ti por ellos, güey! ¡Espérate, necesito comida! ¡Va a comer comida de zombie! ¡ boardinga, bombi! ¡Que tengo una verga bien sabrosa! ¡N desserts! ¿Dios?" ¡Dios tiene skin del Alcapón! ¡Ve a ver, jeme 759, güey! ¡Comerte el pito! ¡Vale, ve por esos weyes! ¡Marronito! ¡Ahí viene, ay viene, ay viene! ¡Y con tu puto mal! ¡A ver si está bueno para traerlo acá! ¡Están cayendo los pinches marranos de tanto que aparecen! ¡inen marranito! me voy a morir carnal que pendejo ese güey te quiso seguir se cayó el baboso no, pinche inteligencia mega artificial, eh a la verga, ahí va para glory hall me cerraron carnal ahí están güey, porque me hicimos a la verga dos cuadritos más que le hubiéramos hecho esa plataforma dos cuadritos más que le hubiéramos hecho esa plataforma y no hubiera pasado nada vámonos carnal, vámonos pero se tienen que lograr ahorita, ahorita señores el último capítulo uy, 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 uy nos hace falta dos más carnal ah, yo tengo una ah, huevo, tráetela ya nomás nos falta una entonces yo voy por ellos yo no voy a partir su madre, envío en directo voy a sobrevivir uy, uy, uy ahora si piches marran los mierdas este güey es el bueno es el valedor es el bueno ahí está la pepita este güey también por andar de chismosos o sea que sea la verga mira otra pepita voy a soltar la pepita güey ahí está, atrás de mí la pepita una verga no, puerta a mis huevos güey ah, tú, tú me mataron no, me encerraron me encerraron ah todavía no lo logramos rosa güey pues ya la tenemos, ya la tenemos saquese la verga del infierno no, ni quieres estar aquí güey como quieras pero es hijos de la verga ahí está, ya tengo la pepita señores eso de acabar de skyblock a huevo, a huevo vamos a hacer el último lingote aguas a un marrano güey, un marrano no, vas a perder güey el lingote mátalo tuntún rescátame rescátame tuntún el último lingote ahí está ya papito y aquí te dejé otro día otro, ¿cuál se llama? a la verga, cierra la puerta güey buen chingo de zombie no se cierra la pinche puerta güey no veo que te mataron a punto ahí está, ya estoy muerto madre bueno, otro lingote más pues a huevo ya ¿otro más? ¿quieres otro más? son tres, no, otro más otro más y nos vamos a dormir sí, otro más, otro más esto debería, debería ser un minijuego raza este pedo mira que este pinche cerdo este hay un lingote güey por la puerta güey fíjate, está un lingote un cuadrito hay un cerdo atrás de ti güey saliste con mucha confianza y acá hay otro cerdo o no toma güey, toma, toma te regalo esta madre, mira échámela un vergón oh my god déjame la puñetera ¿cómo te gustó? dale pinche marrano, vente vente ok, vamos por acá tráetelos, tráetelos no mames ¿por qué me caigo güey? huevo, entre los dos güey por delante y por detrás puto huevo acá hay otro afuera ah, la verdad que me voy a morir espérate ya está en el hoyo, en el hoyo está en el hoyo eso me les llevo por arriba al sniper style a huevo, la raza se va a pinche copiar a nuestra pinche estrategia huevo esta pinche estrategia para conseguir oro, raza huevo ¿y quién tuvo la idea? el tum tum huevo quiero ver el partido sumado otro güey, a ver hay otra pepita y más comida bueno, bueno, bueno bueno, y de un chico grasa comida güey oh, ¿de la de zombie? sí, de la de zombie oh, güey qué, qué ¿a poco no viste los pinches melones que había allá afuera? no, es decir el coto ¿qué? ¿no vieron los pinches diez calamares que salieron? no, se lo perdieron no, me la metieron a la verga y ahorita va a encontrar el alcapón, raza qué pedo con ese genocidio de cerdos no, y se trepan unos a otros y al alcapón se le cava la pinche espada y tráete piedra tontum no, aquí está la espada otra vez pinche madre alcapón solo contra el día cerdos chínganse todos a la verga les voy a partir espérate pinche cerdos les voy a partir la madre ah, ya se trepó este pendejo se trepó se trepó se trepó el alcapón se baja rápido el alcapón el alcapón el alcapón ya valió verga el alcapón oye, pero a la verga ese pinche cuadrito me está matando les voy a partir la madre con un pico traete unas espadas unas espadas? sí, güey porque estoy partiendo la madre con un pico para empezar no hay con que hacer las espadas no hay pico aquí, güey saca la pinche magia chingues tengamos la magia la magia en magasho la madre raza y ahora oh tampoco agarra otro granito agarra otro granito oh ok aquí está estaba pensando qué hacer voy a tener que hacer un pico de madera back to basics pinche pico de madera para picar piedra chingada madre ok no hay pedo a huevo otro granito papá ahora sí están dando los putos nos hace falta cuatro cuatro cinco y cuatro nueve no no pues ya vamos a hacer el quinto no mira acá hay otro granito mira otro granito otro granito seis faltan tres aparte de la putiza que nos dieron wey a la erga estoy contento estoy contento estás feliz por la cogida que te pusieron si wey es lo bueno cuando te cojan que es que mínimo que es feliz con sonrisa de oreja falta algo más palos hay aquí tenemos tenemos cuatro palitos y nueve de madera o sea podemos hacer más palos golosa espérame traigo una espada media ya se me va a acabar wey ahora le pinches marranos hijos de su pinche ahí viene wey no mames no les dije dos veces a los putos wey esta madre wey como se hacía la dinamita con pólvora pólvora y que más que iba al centro wey arena la neta para que te voy a mentir carna vente pinche marrano vente puto no pues arena para que verga no puta madre yo si era arena perdón señores perdón a la verga wey donde estas tu cabrón en la tierra estoy siendo bien pendejo wey para allá no pero yo aquí estoy partiendo de la madre los zombies wey pero llevo piedra wey yo nomas soy soy el stone bearer a huevo papá soy como frodo pero el señor de las piedras un cuadro me dieron otro 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 como se llama esa madre otro otro meche tontón estas aplicando la del magacho no cual magacho papá para que hacerme la madre wey toma wey te lo escupo aguanta 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 estoy haciendo más mamadas de estas me la voy a ir a mano pelona wey a mano peluskis a huevo que hay una espada no la quieres te llevo una échamela 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 entonces ahí está no que muy pichirreta a verga pero es que como llegan tantos wey no yo me meto a la verga me voy a ir al techo wey el techo es mi zona aquí estoy hijos de la verga aunque en muy mal momento apareciste wey ahí ahí está tirada wey no mames wey aparecí con espada y luego sin espada ahí le estoy viendo a la pinche es que estos wey es que estos wey como que te la roban como que te la sacan digo la espada hasta ahora le pinches no encontraste una pepita no no aquí tengo una aquí tengo una aquí tengo una ok vamos por los demás a su madre hola hijos de la verga miren aquí tengo carne de sus parientes sacos a la verga la verga tontún ahí viene y viene a madre a ver encierralos pero estos wey es como verga brinca a la verga culero me hace raza el tontún no importa raza a la verga hay otra pepita yo tengo otra wey yo tengo otra aquí también ya matamos a otro yo tengo tres wey ya me agarré tres wey a la verga yo tengo una ok ¿cuántas llevamos? necesitamos 18 ok faltan 7 faltan 7 a huevo faltan 6 wey ah chingado es que yo llevaba otra ah ok ay que puta madre a verga vienen esos wey espérate corre a la verga esos wey a la verga ese wey me picó el culo para que saltara wey órale pinche glory hole putos aquí mero compa mira mira como caen caen bitches vamos por más pendejos de estos no nos soltaron pepita hijos de la verga codos no wey me dieron un casco de oro wey venga a ver venga venga toma ay no seas mamón a ver no wey esto no es mamada esto es esto es mira wey ahí está oh que mamada que mamada raza eh miren que pedo me agacho en vivo ajá a mi se me hace que se nos glitchó se glitchó ahí vienen ahí vienen me atoré ay la verga se pierde el casco se pierde el casco ahí está el casco en el portal wey ajá ay wey casi me caigo a la verga ven el zombie ven hijo de tu puta madre ven desmaya las mamadas a la verga ok tengo dos pepitas pues creo que ya con esas no 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 viste que 18 oh faltan 3 wey faltan 3 yo voy yo voy yo voy estoy emocionado dos espadas más está pinche madre raza esta espada y el capón va a la guerra toma wey aquí ya me dieron otro wey agarré otro tis tis esparta toma tu casquito para que te mires más esparta wey ahí déjalo ahí viene tutu tráelos a los gloria gloria huevo ahí trabalos aquí se cayeron todos wey no mames se cayeron todos ah pues que pendejos dejaron una pepita wey dejaron una pepita ya vi ya vi ya vi que vamos a meterla fíjate al respon para que miren que ahí están responiendo wey mira ya lo vieron ¿no? de todas maneras ¿no? sí sí saben que este pedo no es magacho a la verga a la verga ahí está la pepita wey la pepita ahí está la pepita ahí está hay dos de hecho wey está el casco a verga ya tengo dos pepitas si mato a este wey se acabó el skyblock ahí está sí señor fuck you bitches y miren para que ven que aparecen más marranos ahí está me piste el responeadero wey de marranos se maman esos weyes y bueno si no me equivoco con estas dos pepitas ya completamos ¿no? a huevo o solamente que falte otra cosa pero no creo hasta nos sobra para hacer más lingotes coño a huevo hazlo 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 ¿para qué? uno dos jálatela jálatela listo señores ahí está último Pinky Challenge cinco lingotes listo y con ellos cinco lingotes señores para no dejar mal a la tuntunela nos vamos a despedir con una fotografía de los dos con casquito toma carnal ponte tu casco yo pensé que era un condón ahí está carnal tenemos tenemos nuestro casco a huevo ¿eh? vamos a que fuera a tomarnos la foto con los cerdos ya están calmados ¿no? se supone pues de su pinche madre bueno no los veo muy calmados wey ahí están ahí están ahí están no vayas a tumbar culero están tranquilones ¿verdad? sí sí ¿puedes ir para allá? vamos acá a despedirnos con los cerdos a ver es que no me dejan pasar wey empújalos a la verga miren empújalos tíralos huevos 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 tíralos 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 quítense marranos quítense a la verga mira aquí los empujas de la verga quítense a la verga y bueno bueno raza pues esto fue el skyblock espero que les haya gustado huevo este carnal algunas palabras por esta magnífica serie señores les agradezco todo su apoyo muchísimas gracias y ¿qué chingados quieren ver más? ¿qué ahora? ¿qué quieren ver? ¿ahora qué serie les gustaría ver? ¿qué qué orjilla? ¿qué pedo? como quieran por ahí les tenemos alguna sorpresilla más adelante con con más youtubers y la shit ahora le pinche marrón pero pues siempre siempre es bueno díganos ¿qué otra serie quieren que hagan? no sé a lo mejor y hasta podríamos incorporar el tuntum a un náufrago si quieren a huevo ustedes ustedes mandan no pues se cayeron todos no sé qué hiciste pero a todos los tiraste wey no yo te quería que te tumbaran que pendejo soy no no pasó nada tú tuve una máquina me los mandó a la verga todos miren ese pinche cerdo se cayó por pendejo sacas a la verga ya me te los quito ayuda me están me están violando tres cerdos a la verga a mí también ah mira aquí aquí por el callejoncito aquí ahora el pinche cerdo defiéneme de tus perros bueno raza por esta pinche árbale puto lo mataron los cerdos wey por esta pinche escarno la neta fue mucho el apoyo qué pedo wey no mames a la verga qué es eso qué pasó salió una puta bola wey cómo que salió ah ya salió un gas sí wey no mames oh esta madre wey yo no puedo estar ahí wey vente 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 ahí wey espérate espérate para que miras esa me no es nada más wey nos falta un bloque más para extender la puta isla no mames wey maldita sea raza ok ahí está necesitamos una espada wey para regresar a los putazos esos wey una espada una espada yo creo que ya es ya es ahora el magacho ¿no? chingueso madre dame ¿dónde estás pinche pelota? ¿dónde estás? ¿dónde se fue? a la verga yo lo escuché gritar escúpeme culera escúpeme ok guau ¿qué pedo? a ver guau no nada wey no tiene que ser espada de iron o de diamante a una madre así para podérselo regresar ¿no? no wey pues ni me llega wey a ver a ver ¿dónde está la pinche bola? yo ni la veo wey ah ya la vi nada más escupe escupe no 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 a ver a ver guau ahí wey ahí está su escupe y escupe ya nos quemó la casa el pinche gas ay wey vámonos wey antes de que nos explote el portal ya me fui a la verga ah sí es cierto wey vámonos vámonos a la verga raza vamos a ver con esto nos despedimos ahí nos avisan que operan en los comentarios gracias por el apoyo estuvo muy chingón el apoyo a la serie y pues ahí ustedes dicen que pedos incorporamos al tuntuma al maúfrago si hacemos otra serie nueva ustedes mandan ¿ok? nos faltó algo ¿qué carnal? que lo dudo si nos faltó algo ah ok nosotros según nosotros no va no faltó nada pero bueno racita yo me despido soy Malcapón ok mi gente aquí su compa se despide culeros por favor no se olviden de pasar por mi canal ya vamos por los 5 mil suscriptores los quiero mucho los amo y a ver un besito papá vamos a despedirnos aquí wey esta foto oh sí es la foto espérame espérame voy a ponerme yo me voy a salir para adelante ahí está carnal espérate para atrás aquí mira como el pinche es así ¿cómo me pongo? ¿cómo me pongo? ponte voltea voltea para arriba carnal ¿para arriba? ok ahí está ahí está ándale ¿estás bien? ¿y por qué te doblas wey? ¿estás cagando? tengo ganas de que me den para mi chicle nosotros somos como los putitos que prenden la luz y los dos están puestos ahí está love forever nos despedimos con la foto de love forever y nos estamos viendo saludos adiós y nos despedimos con la foto